¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven just! ¡Y ahorita las flores que nos dan! ¡Ahora ven juntos! ¡Ahora ven juntos! ¡Ahora ven juntos! Gracias.